Bueno, nos hemos salido fuera a los estudios del estudio porque... Te tengo que estar muy bien aquí, ¿eh? Se está bien, Lourdes, te he hecho bien en animarme a salir. Claro. Porque además estamos rodeados de folclore y de unos trajes regionales preciosos. Estamos con José Ángel Bartolomé, director del Grupo de Danzas de Logroño. ¿Qué tal, José Ángel? Feliz día San Mateo. Buenas tardes, feliz San Mateo a todos. Y aquí, bueno, disfrutando a tope y con lo que más nos gusta, el folclore. Bueno, y no paráis porque en unos minutos va a comenzar ese desfile, ¿no?, que da comienzo a ese festival internacional de folclore. Sí, efectivamente, en nada. Ahora a las 7 saldremos desde el Ayuntamiento, la calle Portales, Sagasta, Lespolón. Y allí pues mostraremos el grupo que nos acompaña, llegado desde nada menos que Bulgaria, desde Barna. Y también disculpar la ausencia ahora mismo del Grupo de Almería, que por problemas técnicos no ha podido estar y se están terminando de vestir porque han venido desde Almería hoy mismo. Pero bueno, querían estar porque son ya conocidos de la ciudad, son amigos, son queridos y no han podido llegar. Entonces están terminando de vestirse. Entonces, de verdad que desde aquí los llevamos en el corazón, porque son amigos y luego actuarán con lo mejor de Almería, como el grupo que nos acompaña estas bellezas búlgaras, traídas desde allí. Y allí mostraremos junto a ellos nuestras danzas más tradicionales. Bueno, hay que decir que el grupo de Bulgaria, les habéis devuelto la visita que hicieron ellos en vuestro Festival Internacional de Folclore, ¿no? ¿El micro? Claro, se ha hecho un intercambio porque queremos demostrar el folclore búlgaro aquí y claro, lo ha hecho como un intercambio de culturas para que la gente de Bulgaria pueda conocer el folclore de Logroño y luego, claro, ahora devolvemos la visita. Bueno, ¿qué os parece? ¿Llevas mucho tiempo aquí? Sí, yo sí. Yo tengo aquí 20 años. Bueno, entonces, claro. Es para que le he de ojana también, le he de ojana. Se me nota el exento, pero bueno, esto no me lo quita nadie, pero bueno. Aquí están mis compañeros, que es el director del grupo de Varna, que se llama Sphilen, y su mujer, que se llama Gergana. Si queráis hacerle una pregunta, pues, yo me pego a ti para el micro, para que te hiciste escuchar en casa. Sí, sí. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Rádvame, que se sientes parte de este festival. Estamos constantes, se están aquí. Rádvame, que se sientes parte de esta fiesta, en la cual presuncamos por el primer lugar. Y, por lo que es un desigualdito, para nosotros, es algo como nueva. Muchas gracias por todo. Esto es algo impresionante. Este tipo de fiesta, no existen Bulgaria. Entonces se están encantados. Muchas gracias por todo, que queremos conseguir un asamble de Logrónio. Estaba en Varna, entonces se conocieron ahí, y que queremos dejar la tradición viva. Porque el fulclor es internacional y el fulclor es para todos. ¿Nos podéis explicar un poco el traje típico que lleva, por ejemplo, ella? ¿Quién es el traje típico que lleva, por lo que es el traje típico que se llama Estranja? En una parte de Bulgaria, en una parte de Bulgaria, que está en un oeste. El hombre también está vestido con el mismo traje, pero para hombre. En Bvlgaria hay cinco regiones diferentes. En Bvlgaria hay cinco regiones diferentes. Pero el siguiente día 23, que es solo de Bulgaria, a las nueve y media en yontamiento, ahí sí que van a cambiar cinco trajes. De todas las regiones y van a ver los bailes de todas las regiones. Pero claro, todo es un artesanato. Que todo está bordado a mano y que son trajes únicos y que puede ser que son pequeños, muy pueblos, muy pequeños, pero que al final todo es muy, muy diferente. Concretamente, este costum es un traje típico de Boda de la región de Estranja. El mío es algo diferente, es de otra parte de Bulgaria. Es del centro de Bulgaria. Pues, ¿cómo se dice gracias en búlgaro? Bla Budaria. Me he metido en búlgaro. Bla Budaria. 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 es tú y al final ya están aquí. Pues que disfruten de la Rioja de Logroño en estas fiestas. Gracias. Y a las siete, ¿no? En el Paseo del Espolón. A las siete y media el festival. A las siete el desfile y siete y media el festival. Ahí se puede hacer. Muchas gracias.